Mainat y su exmujer Ángela Dobrowonsky cara a cara en el juicio por el presunto intento de asesinato de ella hacia él hace ya cuatro años. Si ella es culpable, pues que haga la justicia, lo que tenga que hacer es que... El productor fue ayer el primero en declarar y sus palabras han sido cuanto menos inesperadas. Es cierto, yo me gustaría que no fuera condenada, pero no porque no la condenaron, sino porque se demostraron en este juicio que no hubo tal tentativa de asesinato. En el tribunal la condena va a ser uno de los días más tristes de mi vida. Mainat ha detallado que el día anterior al presunto intento de homicidio, mantuvieron una discusión tras haberle comunicado a Ángela su intención de presentar los papeles del divorcio. Ella entró en pánico. La verdad es lo que le ha trastornado completamente el consumo, el consumo. Ya de madrugada, Ángela insistió en pincharle dos inyecciones más de las habituales en el tratamiento de Mainat para rejuvenecer. Yo estaba totalmente dormido y me dice, te voy a poner dos inyecciones más. Me quedo muy sorprendido. Una es la sacienta para que te adelgaces, otra es la hormona del crecimiento. Aunque podría haberse tratado de insulina, una bomba explosiva para el productor que padece diabetes. Lo siguiente que recuerdo es que unas horas más tarde, el médico enfermero del SEM diciendo al señor Mainat, despierte, 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 que está en coma, despierte, despierte, que está a 10 de azúcar. Hoy declaraban ocho testigos, entre los que estaban dos Mossos de Escuadra y la médico de emergencia, que salvó la vida de Mainat. Ella decía muchas cosas, que era insulina para salvarle la vida, luego decía que era inyecciones para adelgazar. La fiscalía pide para ella 16 años de cárcel, dos menos que la acusación particular del productor televisivo. El tribunal, la condena, va a ser uno de los días más tristes de mi vida.